¡Presión! 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 ¡Controlá la pelota! ¡Qué bien! ¡Presión! 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 ¡Jugá! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Ay! ¡Pedá para la cancha! ¡Pedá para la cancha! ¡Acercate, Maxi! ¡Acercate! ¡Jugá toda! ¡Toda! ¡Toda! ¡Dale! 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 ¡Pedá para la maxi! ¡Ven! ¡Pedá para la cancha! ¡Ya huevo, ya huevo! ¡Empújele! ¡Bien, carajo! ¡Aboarda, correcta! ¡Aboarda, rear! ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien, vamos! ¡Agua! Aguantar ratito Aguantar ratito Aguantar ratito Correte Joel Si despues no va a dar No, son muy malos Apoyo Que salto peor el todillo Si quedo asi Sacala ya Omar Tacle, tacle Listo, 10 metros Listo, chao tu ventazo Chao tu ventazo Son 10 metros nomas la ventazo Oh depende si tiene mucho tiempo y sigue avanzando Fijese la marca Diego Presión Pelota Ahí le quiero agarrar cuando el chabón entra Presión, presión, presión Tacle ahí, tacle Tacle Si, si, si No va a poder desvoltearlo ¡Pollo! Bien, bien, bien El famoso que No me quiere nadie Podrío El parro de mamá El parro de mamá Bien, bien, bien Bien, bien Hau, el llevare hole Listo, la pilota El parro de mamá Mira, bordo El parro de mamá Pollo, bordo El parro de mamá Si, dame ¡Bien ojitos! ¡Bien ojitos! ¡Bien ojitos! ¡Bien ojitos! ¡Bien ojitos! ¡Bien ojitos! Ya estás tomando agua, ¿viste? ¿Viste que hiciste? No hiciste nada ¡Un rato! ¡Aprila nomás! ¡No esperes! ¡Bien! ¡Bien ojitos!